Hola a todos Hoy vamos a hacer el haul Ese esperado haul De nuestras compras en Londres Porque vamos a intentar decir todos los precios Y sobre todo la tienda donde lo hemos comprado Voy a pasar yo con ropa Que he comprado en Camden Esta es la sudadera que le he comprado a mi hermano Porque me encantó Tiene un detalle Disney Y tiene porros Esa sudadera Costó 15 libras Y lo hemos comprado en el mercado de Camden Este es un chiste interno De psicólogos Esta si es a medias Y esta es la que es a medias Y no sabemos como es a medias Yo tengo la otra a media Nos compramos dos Costaban una 15, 2.25 Pues compramos dos Entonces son a medias Pero es que la otra media Está metida en otro sitio Que ya lo veréis luego Esto también es de Camden pero es de otro sitio Que no es el American Camden Sino es por donde están las zonas de comida Es... Que igual no se ve bien Pero son para sostener el móvil Para... Si te lo pones a siempre O sea es muy práctico Si Y no sé... En plan para sujetarlo Y si lo haces así no se cae Y si lo puedes poner así Eso es, sí, está muy bien Y estos cuestan entre 6 y 10 libras No lo sabemos Si, no lo sabemos La verdad no sabemos cuánto nos costó Porque había... O sea no al principio nos dijo Todo 10 Pero luego ya no era todo 10 Sino que había otras cosas con precio Así que no sabemos si... No estamos muy seguras 6 o 8 o 10 libras Pero no es caro Y es creo que es de la compra más funcional Que hemos hecho en Londres Sí Me compró Me compró y acabé yo comprando La figura de Levi Que es que es maravillosa Es preciosa Y sinceramente el señor nos quería Seguir comprando Porque nos dijo Levi 18 Levi y Eren 30 No creo que eran 30 Pero creo que la otra figura También varía 18 Sí, las dos figuras costan 18 Pero vamos que nos bajó el precio En plan Si compráis las dos Os bajó el precio No eran 18 y 18 Sino eran 30 las dos Pero al final fue como No tío No, no me voy a cobrar No Y yo lo que sí compré Es este cacharrito Para el móvil de mi mami O para su chaqueta No sé Pero le gustó mucho Miki Y lo compré Y luego Después de comprar Me he dado cuenta Que es la compra más innecesaria Que he hecho Porque me ha costado 10 libras esta miniatura Sí, o sea Había mogollón de estos cachivaches Para los móviles y así De mogollón de animes y mangas Pero la cosa es que Nosotros nos emocionamos mogollón Pero luego Cuando empezamos a analizar Era como No había ninguno de nuestros favoritos Con lo cual fue como Pues no, vamos a comprar nada Lo que nos dijo el señor fue Votad la próxima semana Que habré repuesto material Así que tendréis a todos Y nosotros en plan de Ya, la próxima semana No estamos aquí Es que yo le compré Este costo innecesario A mi madre No Ahora vamos a hacerlo Realmente por tienda Que es como Tienda barra Marvel Porque más o menos Todo lo que hemos comprado La ciudad de Marvel Excepto una cosa Que es esta Que es un peluchito pequeñito De Darth Vader Y es súper cuqui Este costó 5,99 libras En Forbidden Planet Y luego de Forbidden Planet Ya es todo Casi todo lo demás Que son cosas de Marvel Y bueno Ahora vamos a empezar con Marvel La de Forbidden Planet Lo primero que tenemos es A mi hijo bello Mi hijo precioso Loki es mi bebé Y aquí Veis el precio Son 9,99 libras Que normalmente un Funko Aquí en España Por lo menos El más barato Cuesta 12,99 o 15 euros Probablemente este esté Entre los de 15 euros O 16 Así que 9,99 libras Forbidden Planet El Funko de Loki Y ya hablando de Funkos Que esto no es de Forbidden Planet Pero bueno Funkos y Marvel Verán esta maravilla Ambas son exclusivos Son de la película De Spiderman Homecoming Y son Iron Man Y Spiderman De Spiderman Homecoming Y este me lo compré En la Disney Store Y me costó 22,99 libras Que en euros Supuestamente son 30 euros Los dos Es que es muy probable Que estos Funkos Van aquí 35 euros Si porque además son exclusivos Yo no los he visto En ningún sitio La verdad Yo tampoco Volviendo a O continuando con Marvel Y de Forbidden Planet Esto si es de Forbidden Planet Yo me compré Estas pequeñas preciosidades Capitán América O sea Team Capi O Team Iron Man Yo soy Team Iron Man Y esto solo compré A mi mejor amigo Que es Team Capitán América Yo casi me lo compro Por cierto Porque me ha parecido muy cookie Capitán América Como el bullying que le hacen Porque no nos gusta Vale 4 libras O sea 3,99 Y Iron Man Que es más cool Y todos lo queremos Vale 5,99 libras Es más caro Si había también De Hulk Y de Guardianes de la Galaxia Y como se llama De Rocket Forbidden Planet Ahora si es de Forbidden Planet Un chapero De Spiderman Porque es un superero Es tan bonito Custa 1,99 libras Es que no me digáis Que no es una monada Y este si es de Forbidden Planet Y es mi hijo Y lo voy a poner en mis llaves Ahora Esto no es de Forbidden Planet Pero si es de Galdem Y es la otra mitad De la ciudad Verás Y esperar esta maravilla Es que lo vimos Y nos enamoramos Porque a ver Tío Pero son gatitos Y son todos Los personajes Pero ahora mi hijo Es Loquiti Si, llame Loquiti Yo me enamoré O sea, estaba leyendo este Y de repente llego aquí Y dije yo Vale, nos va a tener que comprar Si Loquiti, tío Es que es Es super adorable Es super adorable Y es de las calentitas O sea, la otra también Las dos son Son super foesas Y esas son las que nos costaron 25 libras Esta y la negra Son como dibujos Pinturas Son como Sinceramente Encantan Lo que ponía era Art Sí O sea Pero es que no me digáis Que no son una preciosidad O sea, son super bonitas Estas de Spiderman Eso de Iron Man Y luego compramos más Aparte Ya hemos terminado con Barbell La cosa Lo que pasa es que A mí me dio un mini ataque Y quería comprar las nueve Porque había ofertas O sea, compramos cinco Y nos costó 15 libras Si comprabas nueve Te costaban 20 libras La cosa es que no teníamos Para comprar nueve Porque a mí, por ejemplo Me gustaba otra de Iron Man Que me lo hubiera comprado Pero nos quedábamos ahí En plan No teníamos más Sí, o sea que A ver, que había mogollón Y que nos gustaba la mayoría Pero era como No, es necesario Comprarse tantas Al final es innecesario Porque es solo Comprar las cosas Que realmente, realmente Te gustan O sea, esta Que ya no tiene nada Que ver con Barbell Pero vamos Que la compramos En el mismo sitio Y esta es para una amiga mía Que es maravillosa Porque es el Jon Snow Casi me compré una para mí Y otra de Khaleesi Pero me controlé Y eso Es que es preciosa O sea, son muy bonitas Y las mías Son estas O sea, esta es para una amiga Que ama Zelda Y voy a grabar La reacción cuando se la dé Porque se va a poner A fangular mucho Porque es preciosa Súper bonita Súper bonita Y encima Los colores son preciosos Y esta es para mí De mi hijo Era el único anime Que había Ahora os voy a enseñar Yo a una cosa Que no es de ningún fandom No es de ninguna tienda Y yo creo que ya lo habréis visto Pero bueno Yo lo enseño igualmente Porque La sudadera del Harry Styles Es que es tan bonita Es que es esa Y tiene lo de Twin People with Kines En la manga Y es calentita Y es bonita Y la compré en una M Me costó 55 libras Es cara Pero está bien O sea, es merchan de Harry Al fin y al cabo Vamos a empezar con la Disney Store Que nos volvimos locas En la Disney Store Bueno, yo en la Disney Store Compré los Funkos de Spiderman y Iron Man Y luego Aquí Lo tengo que saber Que son estas bolsas maravillosas Mirad que bolsas Ya Para empezar Hemos comprado las bolsas Sí, para empezar Compramos las bolsas David Mirad Por favor La OTP La OTP O sea Stitch Es una de mis películas favoritas O sea, Lilloy y Stitch Es una de mis películas favoritas Y yo sabía que En Disney Store Me iba a comprar Algo De Stitch Encontré esta Vale Que es mi favorita De Lilloy y Stitch Es rosa O sea, es que me encanta Ángel Y entonces la vi Y dije yo Que mona No sé qué Y dije yo Bueno, pero no Y de repente miré el precio Y veo 12 libras Y yo ¿Cómo que 12 libras? Creo que costaba De hecho 22,90 No, 20 Como 20 libras Más o menos Costaba Y estaba a 12 Y al lado estaba Este Stitch Que también costaba 12 Así que pues A lo loco Y nos los compramos Son gigantes Y son atrables Y había mogollón De peluches entre bajas En plan La dama y el vagabundo Había de los conejos De Bambi El conejo y la conejita El gato de Alice En el país de las maravillas Pero unos cuantos además Y luego ya se nos fue La pinza en la cola Y la liamos Y compramos otra OTP La OTP navideña De Mickey Mouse Y Minnie Mouse Encima No sé si te has fijado Pero pone aquí Disney Store 2017 O sea que Hacen esto Todos los años En plan El próximo Ayuda No me gustaría coger La de la 2018 Y estas O sea Cuestan 20,99 30,99 euros Según esto Y la cosa es Que en la cola Cuando compras algo más De 9,99 O sea Más de 10 libras Te dan uno de estos Por 10 libras Por 9,99 Este peluche Que me super encanta Y es para mi madre Es que mirad Es el señor del gorro Encima me gusta mucho El señor del gorro Vale Así que Yo sabía que quería comprar A mi madre Un peluche Con alguno de los trajes Típicos de Londres O cualquier cosa Y de repente Fue como bueno Si no le compro Ningún peluche así Pues le compro un peluche En Disney Store Porque sé que a mi madre Le gustan los peluches Y le gusta Disney Entonces de repente Llegamos a Disney Store Y después de estar un rato Fue como O revelación O revelación Y esta El señor Mickey Con el cosplayado Del señor del gorro Y encima es súper suavecito El gorro Súper suave Y es grande Y es bonito Y pone la patita Disney Store Los hombres Sí Y es súper adorable Y pues este señor Me costó 20 libras Y estos dos pequeñajos Son para Dos de mis mejores amigas Son súper monos Y quien no quiera Plutora Además sé que les va a ser Ilusión Simplemente al detalle Así que Sí Son muy cool Y estos me costaron 5 libras cada uno Fue con las ganas De comprarme tazas Y yo Las tazas eran preciosas Cuando yo también Yo quería la El Cheep Que estaba Una de la Viuda Negra Que era preciosa Y otras 300 más Porque eran súper bonitas Y enormes Y Yo sinceramente La única que tenía claro Que quería Era la de Lilo y Stitch Que era así de grande Y así de gorda Y era preciosa Aunque sí Sorprendentemente Hemos comprado Mechan en YouTube Vi ese gorrito Desde fuera Es que es buenísimo O sea a ver O sea vale Si tienes el mierda De este de YouTube Pero es que Lo vi y dije Es que Aunque tenga el mierda De YouTube Se ve precioso Porque combina súper bien Es súper calentito Tiene pompón Y me encanta O sea lo vi Tiene los tres colores Que te pones mogollón En invierno En plan Blanco, gris y negro Sí encima Lo vi Fue como la de Jo me gusta mucho Y tal Estábamos haciendo Instra Stories Por fuera de la tienda de YouTube Y fue como la de Jo venga Vamos a entrar Entramos Y digo Igual no sé Es caro Pregunto Costó 12,50 libras Yo tuve que pecar Y me compré Este neceser de Zoela Que es el de las stickers Que puedes poner las stickers Y me costó 5,60 libras Normalmente creo que no cuesta eso Estaba de rebajes Y había mogollón de cosas de Zoela También había bastante Neceseres Y luego todos sus productos de belleza De pues el jabón Y esas cosas Y luego compramos estos Pines Están maravillosos Que no encuentro ni Están aquí Estos pines De PB Merge De Pointless Vlog Que es Alfie Alfie El novio de Zoela El novio de Zoela Alfie Que su merchandise Creo que solo puedes comprarlo Por la web Así que estaba muy guay Que estuviera en la tienda Porque así nos lo pudimos comprar Y son pines En plan Estoy buscando por todos los lados Un boot En que tuviera Zoela Beauty O Zoela Lifestyle Y no encontré en ningún sitio Y el último día Ya encontramos un boot Gigante Y me compré casi todo De lo que había Literalmente era gigante Porque tenía al menos Cuatro plantas Mirad esto Por favor Es que me encanta Este es la colección de navidad Que he sacado ahora Viene con el gorrito Con el pompón verde Y el vaso O sea yo lo que quería Era el gorrito Y no sabía si comprarme el set o no Y al final fue como Pues a la mierda Me lo compré Porque a ver Una tazote va a venir bien Y es monísima Y este costó 18 libras Que veis que viene aquí Y aquí había un 3x2 Por eso tiene esta etiqueta ¿Vale? Entonces cogí esto Y el calendario Que eso lo tenían fichadísimo Y lo quería sí o sí Que es un calendario De estos de poner de pie En la mesa Y viene con frasecitas En plan todos los meses Una frase motivadora Y es súper adorable Viene aquí con la zeta de Zoela Y este costó 10 libras Y luego lo que me salió gratis Fue este estuche Que es el color de Zoela ¿Vale? Porque es este color Es su color Con su zeta Monísimo Este costaba 6 libras Pero me salió gratis Vamos a la parte gorda Y que probablemente Ahora ya habéis visto Porque os estaréis preguntando ¿Por qué llevan bufandas De Slycerin Durante todo el vídeo? Pues porque En Londres Hay dos cosas muy importantes Para las fuentes de Harry Potter La 9 y 3 cuartos Y la Warner Bros. London Tour Y hemos sido Sí, obvio Ya lo habéis visto en los En los blogs En los blogs Pero bueno Nos compramos la bufanda De Slycerin Esta es la que no tiene escudo Es la original de las películas O sea Esto es de Estos estudios de Harry Potter No es de la 9 y 3 cuartos Y es un marca páginas De Slycerin Que me parece precioso Es súper bonito O sea, precioso Me costó 5,95 libras Estudios Nos tomamos nuestra cerveza En la tequilla Lo veréis en los blogs Seguramente Y yo me llevo el vaso Lo he pagado No, es que se la había robado Que no te lo he robado No, no lo he robado Nos volvimos un poco locas Haciendo cuenta Para ver cuánto tenía que pagar ella Y cuánto tenía que pagar yo Pero Sí, esto O sea, costaba 3,95 La cerveza en plan En el vaso de plástico Y 6,95 Con la taza esta Comida De hecho Hemos comprado la misma comida Sí, básicamente O sea, rana de chocolate Obvio Porque O sea, lo del interior Nos da bastante igual Es que la caja ¿Sabes? Es una rana de chocolate Y es maravillosa ¿Y esta cuánto costada? 8,95 libras 8,95 libras Y luego nos compramos esto Que son ranas de chocolate De menta Que además la caja es preciosa Y todo el mundo Dice que son súper ricas Son chocolate negro con menta Ahora vamos A proceder A abrir la rana de chocolate Para ver qué tarjeta hay dentro No para comernos el chocolate La rana Es que la rana Tío La rana es enorme Es enorme Y es chocolate macizo O sea, es enorme Pesa A ver, ¿de quién es? Rowena Ravenclaw Creo que todos los estos Son de Rowena Sí La verdad es que sí O sea Un separador O sea, un marco páginas Pero es mucho más grande Que el de Patri Y también es Slytherin Son de una colección especial Son de una colección especial Que está uno solo Que a mí me costó 12,95 libras O sea, todo el precio Que estamos haciendo Es en libras Porque obviamente Pues en Londres Sí Entonces es 12,95 Y creo que toda la colección Valía 60 Pero no estoy segura No, no O sea, sinceramente No sé cuánto cuesta Toda la colección Pero la colección son De las otras tres casas Y el de Hogwarts Casa De Slytherin Ah Y el separador de páginas Lo compré en el 934 Ah, sí Yo esto también Me la compré en el 934 Y es una taza de Slytherin Estas, o sea A ver La veis así Y decís Eso no lo puedes encontrar En el FNAC de tu pueblo Pues no Porque en el FNAC de mi pueblo Solo hay de Gryffindor Porque hacen bullying A las demás casas Entonces Pues dije Pues me la voy a comprar ahora Antes de que no la tenga nunca más Esta no tengo ni idea De cuánto me costó Creo que igual El 12,99 O 15,99 Igual Si os gustan mucho las tazas Esperad a ir a Warner Bros Porque aunque sean más caras Hay tazas súper súper bonitas Hay muchas más tazas Sí O sea, no hay esta Pero hay otras Que son súper bonitas Yo quería un pin Y no sabía cuál comprarme Me iba a comprar en la 934 Que pone Hogwarts Express Que era el más mono de todos Pero luego al final No me lo compré Y entonces en la Warner Bros Dije yo voy a comprarme uno Y me compré este Que me parece precioso Es que es precioso Y es de la botiquita De Felix Felicis La porción de suerte Con el Felix Felicis O sea, son dos pines Y me costaron 8,95 libras En los estudios Y luego este Que es de Mini Draco Y es súper cuqui Es que es que O sea, no Lo vi y dije yo No, me lo tengo que comprarme Igual lo que cueste Costaba 6 libras Pero me daba igual Lo sé Pines Había Dumbledore Había Van Gogh Había Snape Que casi me lo compro Luego Harry, Ron, Hermión Draco Creo que Ginny también estaba O sea, no sé quién más había Dobby Hagrid Y no sé si alguien más Y esta se compró ¿Dónde está? Ese Es de Dobby El colgantito El charm del colgante De Dobby Es que son súper cosas Es que es súper mono Son súper adorables O sea, hablando de peluches La Headwick Wait a minute Y el Pinkie Pop O sea, a ver Este me lo compré En 9 y 3 cuartos También tenéis en Warner Bros Pero creo que de hecho Es más caro En el Warner Bros Es mucho más caro Porque yo me lo quería comprar Y lo vi Y no es tan bonito O sea, yo lo vi Y no es lo más bonito Porque este está mirando De frente Y el Headwick Está con la cabeza torcida Mirando de lado O sea, está como de lado Con la cabeza así El cuerpo está de frente Y la cabeza está de lado Y da un poco más de mal rollo Sí Y es mucho más caro Y creo que también Si lo aplastas Hace ruidos Me costó en 9 y 3 cuartos 22 libras Y había en este tamaño Y en más pequeño De los estudios Porque en 9 y 3 cuartos No hay Y de repente los vi Y fui como Ay, mira Y estaba el llavero Y cogí el llavero Y de repente me giro Y veo los grandes Ahí en rosa y en morado Y es que es tan cuqui Y espera, espera Hace ruido Hace ruido Y le pones esto Un nombre súper ridículo Se llama Malfoy Malfi Se llama Malfi De los Malfoy Pues se llama Malfi Malfi la Pinky Puff Me compré este Que pone 9 y 3 cuartos Que era el más mono Que había Los bolis De las casas Que son Súper preciosos Yo casi me compro este O sea Fui De hecho fui Y padre lo sabe Fui a ver El de Raven también Porque al final 6 libras Cada boli Me compré El de Slytherin Para mí Y por encargo El de Gryffindor Para mi mejor amigo Mi mejor amigo Me encargó La camiseta De Hufflepuff Para su hermano Que por cierto Tiene un color muy bonito O sea Muy ponible la verdad O sea Casi nos compramos La de Slytherin también Pero la verdad Es que la de Hufflepuff Es muy bonita Es muy bonita Y la camiseta Costó 19,99 Libras 3 cuartos Ya es que Esto creo que es Lo casi último De los 9 y 3 cuartos Esta libreta Cuaderno De Slytherin Que es O sea Precioso O sea Es precioso Y este me costó 12 libras En los 9 y 3 cuartos En los estudios Nos compramos Nos compramos las dos Esto Esta postal Que es súper bonita Que es la escena En la que los chicos Están con Áraba Y la postal es que Es súper bonita Y esto nos lo compramos En los estudios Y cuando haces el recorrido Hay una parte Si acaba el recorrido Que pasas por tiendas Y en una de las tiendas Pues nos compramos Porque nos dijo El chico Que hay algunas cosas Que están también En la tienda de fuera En la última Pero hay cosas Que no Que solo están ahí Entonces fue como Bueno Y esta estaba justo O sea Terminabas el bosque Y estaba la tienda En plan Que había arañas En plan Aragog Y mogollón de cosas Sobre Aragog Y animales del bosque Y todas las camisas Por ejemplo Que están en esa tienda No están en la tienda De fuera Ni los peluches Porque ya lo sabemos Y algunos peluches Tampoco están en la tienda De fuera Así que sí Y entonces esta nos costó Una libra Tengo yo una Y ella otra Y tenemos la misma Esta es la O sea La cosa más bonita De mi colección Ahora mismo Porque le quiero mucho Esto me costó 24,99 libras Y creo que no hay Tres cuerdos Estaba como María 30 30 Incluso 35 Es que no me acuerdo Creo que 30 o 33 Igual Que yo estaba dispuestísima A comprarme Pero Más barato mejor Y Atención Atención Es de coleccionista Son marca páginas Que no los voy a utilizar Obviamente de marca páginas De todos los Orocruxes Y son preciosos Están súper bien hechos Y pesan mogollón O sea Está bien O sea Para el precio A mí me parece Una pasada O sea Pero me parece Una puñetra pasada Y además Yo quiero hacer La colección de los Orocruxes Pero no tengo dinero Así que Empezamos por abajo Y no sabéis Donde comprarlo Comprarlo en Forbidden Porque es mucho más barato Sí Y a Forbidden Nosotros os recomendamos Que vayáis a Forbidden Luego a 9 y 3 cuartos Y luego a los estudios Porque es Es de lo más barato A lo más caro Y Puedes encontrar las mismas cosas En todos los sitios Hay algunas cosas Que igual no Sabes Pero al final Además en Forbidden Si eres friki De todo Vas a tener muchas cosas Porque Nosotros solo compramos De Harry Potter Y de Marvel Pero había de todo Pero había de todo O sea estaba Están y a Things The Walking Dead Doctor Who Sherlock Había de Había de anime O sea había figuras Sí, Walking Dead Juego de Tronos Al final Absolutamente todo De videojuegos De superhéroes De cómics Hemos dejado Lo mejor Para el final Varitas Sí Varitas Las varitas Nos las hemos comprado En 9 y 3 cuartos Sí Y la recomendación Nuestra recomendación Es que la compréis En 9 y 3 cuartos Porque son mucho más baratas Sí A pesar O incluso Nosotros nos hemos comprado Las más caras Que son las de Ollivander Sí Que cuestan 35 libras Exactamente Porque había de Ollivander Luego de la otra caja La que es como más Como Que no es así O sea Es una caja mucho más finita Sí Que valía 33 libras Y luego las que no eran Ollivander Que valían 30 o por ahí 30 libras 30 a 35 Libras Libras Sinceramente Son mucho más baratas Porque aquí Yo las he mirado Y en tienda Aquí en tiendas de aquí Cuestan de 40 libras O sea De 40 euros Para arriba Sí Y si no la reconocéis Iros de este vídeo No es broma Es la varita Presidius Que es preciosa Que sinceramente Yo me iba a comprar La varita de Lupin Porque Lupin Es mi profesor favorito Pero Era como A pesar de que era Mi profesor favorito Siguen siendo 35 libras Que me voy a gastar En una varita Que no es una varita No es una varita Atractiva No, si era Ollivander No, no era Ollivander Es verdad No era Ollivander Que no es una varita Llamativamente atractiva Así que me compré La siguiente De mi siguiente favorito Que es Y yo Obviamente Me tenía que comprar Ya por fin La varita De Snape Mira Mira Que Pesa O sea Mirarla Es que Es preciosa Mi hijo Le quiero Moyo Y es Y eso Y viene en esta caja Así acolchadita Con sus Cositas Para taparla Y es preciosa Y me muero Y hasta aquí Nuestro vídeo De hoy De las cosas Que hemos comprado En Londres Donde lo hemos comprado Cuanto Nos ha costado Bueno Si vais a Londres Ir con mucho dinero Si os gusta todo esto Porque lo vais a necesitar Y muchas gracias Por vernos Una vez más Esperemos que os haya gustado Esperemos que hayáis disfrutado Tanto como nosotras En nuestra experiencia De Londres Así que Un beso enorme Y gracias por vernos Adiós